El curso es de lutería. Lutería sería construcción de instrumentos musicales. Va a tener una especialidad que es aerófonos, o sea que son flautas, de cerámica, pero específicamente las que se fabricaron en América indígena. O sea, son prehispánicas. Prehispánicos o precolombinos, exactamente. O sea que el título es un taller de construcción de aerófonos precolombinos. Es muy interesante, se va a desarrollar. Entonces, el mes que viene, los cuatro primeros sábados de septiembre a la mañana, de 9 a 12, acá en el IPA, el público al que estoy invitando, aunque obviamente es específico en un punto de los que son ceramistas, de los maestros de música, por ejemplo, es para público general. No se requieren conocimientos previos y la idea es que cualquier persona que no tenga ningún tipo de conocimientos, en ese mes, se lleve y fabrique con sus manos una flauta y la pueda ejecutar mínimamente, aunque sea. Ese sería el desafío, el desarrollo. Vamos a explicar un montón de nociones de acústica, conceptos de las cosmovisiones aborígenes, porque, bueno, ellos todo lo que hacían tenía un elemento sagrado, conectado con el cosmos, algo que en esta cultura lo tenemos muy olvidado, pero ellos no. Bueno, vamos a aprender a decorar estos instrumentos con las decoraciones precolombinas. Así que, digamos, es un mundo muy interesante, lleno de significados y que puede ser muy gratificante para aquel que se anime a introducirse en él. Va a ser un costo, creo que razonable, de 250 pesos el mes. Se le va a otorgar acá todos los materiales para la ejecución del mismo. Bueno, obviamente va a contar con un certificado que le va a brindar el IPA. Y, bueno, con cupos limitados, porque por ahí, bueno, no puede venir mucha gente. Así que, simplemente, el interesado tiene hasta principio de mes para acercarse a extensión y anotarse y, bueno, y preguntar alguna que otra consulta que le haya quedado. El nombre de algunos de esos instrumentos. Mira, uno que conocemos más popularmente por verlo mucho en las ferias de artesanías es la ocarina, que es como una flauta dulce, pero solamente que redondita en forma, por ahí, de tortuga, ¿sí? Esa se puede ver, se puede ver en los negocios de artesanía. Después, obviamente, hay lo que es el sicus, pero en cerámica se llama antara, por ejemplo, que tuvo un desarrollo muy interesante en América. Y después, bueno, una variedad de silbatos, con muchos agujeros, con muchas formas, que le decimos técnicamente, mira, antroposomorfas. Claro. O sea, que tienen forma de animales, de hombres, ¿sí? Y o todo mezclado. Exacto, exacto. Tería en cerámica, nociones básicas de acústica también, y, bueno, y la ejecución. Llevarse, aunque sea, salir tocando el feliz cumpleaños o la cucaracha. ¡Gracias!